Surgió la idea, la motivación, ya hace bastante tiempo, desde que la Facultad aprobó el Consejo Directivo, en fines del año 19, el plan estratégico de la Facultad, como en paralelo surgió esa idea de que, bueno, ya que se había hecho todo ese trabajo colaborativo, plural, con la participación de todos los departamentos, que de alguna manera plasmara la visión, los valores, la misión de la Facultad, por supuesto en el contexto de universidad, surgió en paralelo la inquietud de tener un logo, que de alguna manera identificara y transmitiera o representara esa visión, esa misión, esos valores democráticos. Así que, bueno, el Consejo Directivo tomó esa iniciativa con gran motivación, con agrado, se formó una comisión revisora que estuvo conformada por los cuatro claustros, consejeros, la Secretaría Técnica de la Facultad, que, bueno, llevó adelante la coordinación de la comisión y también el representante del área de comunicación, así que, bueno, así comenzó la comisión con el asesoramiento de un profesional, de un diseñador gráfico, que tomó, bueno, la documentación de referencia, el plan estratégico, realizó entrevistas y, bueno, sobre la iniciativa o la propuesta inicial del logo, la comisión hizo sus devoluciones, sus aportes, se realizaron varias revisiones y, bueno, quedó ese logo que hoy tenemos con orgullo y, bueno, que creemos y aspiramos a que realmente transmita ese contenido tan importante para la vida institucional, que en este caso en particular refiere a la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Ya fue aprobado por el Consejo Directivo, hoy se presentó ante el Consejo Superior, ¿va a existir una obligatoriedad en utilizar este logo en toda la documentación y actividades de la Facultad? Bueno, justamente aspiramos a que muestre esa identidad en todos los documentos institucionales, en los diferentes usos que por ahí le damos desde el quehacer de la vida institucional, así como incluimos el logo de la universidad, que así corresponde que sea, entendemos, así lo entendemos, también se puede incluir el logo de la Facultad en particular con sus diferentes variantes, porque a su vez dentro del diseño central hay otras variantes que se pueden estar aplicando y que también dependen del uso, el color, o sea, el tipo de actividad en la cual se quiera estar incorporando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!